Se quieren subir al carro pero bafan culo Ya me fui sin gravedad, Sandra Bullock Ya no tengo mala cara yendo pa'l laburo Ahora el negocio va redondo como un tapacubos Yo pasé por todas las letras y nunca hice trampas De la A a la Z barras como en prepanca Ahora los pibes le piden mi hoodie a Santa Y manejo un pime con siete marchas en la palanca Mirando escaparates por calle Serrano Con una mami de la mano, Prada y Ferragamo Deseo de árabe, mejor droga que el salva Me fama hasta en Bangladesh Si aquí todo el mundo mira por sí Loco yo miro por mí Cuido a las vacas que están en mi redil No fue por moda ni por talabil Pido chelada y cochinita pipil Pa' compartir con mis panitas cuando sale un misil Del gimnasio al estudio y del estudio al party Puesto de moly, flores de colores, Murakami Pasado de vueltas como cops por la vapi Desayunando mafe con arroba mati Tengo todo lo que quise tener sin recibir un favor No fue un milagro de la virgen, fui sin miedo al error Llevo los ojos del que gana tras las gafas Tom Ford Choc, choc, the binocchi, my door Yo nunca sigo usando Ya gasto mucho tiempo en nada Tirado en un banco Y el carajo otro banco El que quiero llenar los pesos y los cuartos Saliendo de este cuarto el casco Oseando mientras tanto Mostrando lo que pago por cada ciudad Sé que los pesos y los cuartos los coge hasta un manco Sé que es un barranco negro lo del polvo blanco Sé que es soberbio enseñar mi joyería tanto Pero eso no impide que os sonría mientras la brillanto It is what it is, así es la fama y showbiz Nos quieren dormir en el ris, follar con una miss El pana por el que morís, mañana te hace un diss Repartos y royalties, chupapollas, fakes y wannabes Es la que hay, que yo nunca cambié Ni por los likes, ni por entrar en las playlists de Spotify Solo puse mi vida en canciones en el prime time Y ahora vivo en un quinto con pistas al skyline Estoy entrando al mainstream, pa' educar al mainstream Pero ya lo entenderéis cuando muera como James Dean Con los ojos del que gana tras la gafa Fendi Y la cara del que sabe cuánto vale You feel me? Yo nunca he sido un santo Y agar a ti mucho tiempo en anílados en un barco Y en carajo otro banco al que quiero llenar Los besos y los cuartos Saliendo desde el cuarto El casco se ha ido bien tratando Contrando lo que valgo por cada ciudad Y en carajo otro banco al que quiero llenar Y agar a ti mucho tiempo en anílados en un barco Y el bar es otro banco al que quiero llenar Los besos en tu cuarto Saliendo de tu cuarto el caso Se han olvidado la nato Buscando lo que imparto por cada ciudad Gopla Garuda Garuda Garuda